Yo le voy a decir una verdad, le voy a decir la pura verdad, sin mandarle sumo. He estado en contacto con Cracks, el canal de YouTube, y se está gestionando, gestionando, puede darse como no, un Discord con La Cobra, Manu de Cracks, Marifer de Cracks y Leslie de Cracks. Estamos intentando gestionarlo, para charlar de fútbol, de esto y de lo otro.